Habían los cabezones, sí, sí. Habían los cabezones. Vamos a comenzar esta entrevista con Alberto y Jaime, que nos preguntaron la vez pasada, el mayor de los dos. Siga, por favor. Muchas gracias, mi querido Marco. Yo ahora soy el más viejo de todos. Oiga, mi querido Bruno, ¿cómo le va? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué tal todo por allá en su sector de la pesquería? Y del atún, y del camarón, y de todo, de cómo está el tema específicamente, sobre todo en estos momentos, que hay algunas personas que han dado cifras y dicen que ha sido uno de los mejores años en este, o se ve que va a ser uno de los mejores años este 2022, sobre todo en la pesca. Entonces digo, ¿cómo así? No sé. Porque Rusia y Ucrania, pues, creo que eran uno de los mercados también los que apuntabas ayer a la pesquería ecuatoriana, y creo que ha habido un bajón. No sé cómo esté, ¿cuáles son los efectos de esa guerra en la industria que manejas, mi querido Bruno? Bueno, buenos días a todos, queridos amigos. Un gusto, como siempre, conversar con ustedes. Como dice Eduardo, ha estado muy movido nuestro querido país en estos últimos tiempos. Pero nosotros seguimos trabajando todos los días, y en función a su pregunta, los datos de febrero, que ya los tenemos, revelan que el sector pesquero en su conjunto, sus exportaciones han crecido en un 19,5%, un número buenísimo, digamos, en comparación a febrero del año anterior, cuando a su vez de febrero del año anterior al año, a su vez anterior, también habíamos crecido. Eso se ha dado por varias razones. El comportamiento de las exportaciones de los pelágicos ha sido importantísima. Estamos llegando con fuerza a otros mercados que antes no llegábamos, como el África, Costa de Malfil y algunos países por allá. También las conservas de pelágicos pequeños, llámese la macarela, la pinchaba, también han tenido un buen desempeño. Así que eso ha sido una cosa muy buena. Ahora, en cuanto a lo que usted dice, que el 2022 va a ser un buen año, yo también creo, por varias razones. Una, por la razón, digamos, climatológica, oceanográfica, porque estamos con un fenómeno de la niña que nos va a dar un comportamiento pesquero similar al del año anterior, lo cual se prevé que las capturas van a estar dentro de lo normal. Recordemos que las aguas frías favorecen los procesos de fotosíntesis y eso genera el planto y el fitoplancton, que a su vez ayuda a que la cadena trófica se fortalezca, el pescado chico que se come estos fitoplancton y el pescado más grande que se come al chico, y así sucesivamente. O sea, que por ese lado, bien. Por otro lado, en el tema de, cuando usted me pregunta lo de Rusia, nuestras exportaciones hasta el año pasado se registraron a Rusia por el orden de los 36, 40 millones de dólares, de manera que la afectación desde el punto de vista de los números no es mayor. Si hay un problema serio para el abastecimiento de los insumos, porque el aceite de girasol que proviene principalmente de Ucrania, se ha más que duplicado el precio, porque al haber una escasez de ese producto, los otros productos que producen como Bolivia, los otros países que producen como Bolivia, Argentina, pues han subido los precios. Hace dos semanas tuvimos la visita de la, por primera vez desde que nos sacaron la tarjeta amarilla, tuvimos la visita de la Comisión de Auditoría de la Dirección General del Mar, y la visita fue muy buena, en el sentido de que los resultados de lo que ellos pudieron observar y auditar fueron muy buenos, lo cual nos pone en una línea de que en una próxima avenida, que ya está anunciada, que va a ser en el mes de noviembre, posiblemente ya vamos a tener levantada la tarjeta amarilla, eso será una gran noticia para el Ecuador. Nos han felicitado, inclusive han habido comentarios, esto porque nos lo dijo directamente el viceministro y el ministro en una reunión que tuvimos, de que ellos aspiran y están viendo y aspiran que el Ecuador sea un maleado para el control de la pesca ilegal en esta parte del mundo para Europa. Eso es algo importantísimo. Eso nos garantizaría el mercado europeo, ¿verdad? Entonces, para este año, desde ese punto de vista estamos bastante bien. Tenemos otro tipo de problemas, pero... Pero superables, digamos. Bruno, ¿qué pasó con el tema del control justamente hacia los barcos de China o, digamos, siempre que venían hacia las costas ecuatorianas o por la isla de los barcos? Se trataba de al menos control, inclusive se formó hasta una comisión al respecto. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Hay algún avance en el tema o no? A ver, los barcos chinos que aparecen en estas aguas por los meses de junio, julio, agosto, porque esa es donde tradicionalmente la corriente fría del Humboldt empuja hacia arriba los stocks, los cardúmenes del calamar gigante, que es lo que ellos vienen a buscar. El año pasado no hubo tanta alarma porque esa corriente del Humboldt que empuja hacia arriba fue desplazada hacia el oeste por una corriente cálida de Kelvin. Entonces, los barcos vinieron, pero no estuvieron tan cerca como estuvieron el año antepasado. Estuvieron ahí pescando y se los estuvo monitoreando, pero estuvieron como a trescientas y pico de millas del límite de la zona económica exclusiva insular. Vamos a ver este año cómo se comportan las temperaturas del mar y las corrientes para ver esos barcos hasta dónde vienen. Nosotros, por nuestro lado, recuerden que alguna vez lo comentamos aquí, que decíamos que si para los barcos chinos es negocio venir a capturar esa especie que es el calamar gigante desde tan lejos, ¿por qué no va a ser buen negocio para nosotros? De hecho, Perú lo hace y exporta cantidades importantísimas. El año antepasado ochocientos noventa millones y el año pasado como seiscientos cincuenta millones de dólares en calamar. Entonces, nosotros nos pusimos a trabajar, ¿verdad? Y ya hemos dado varios pasos en ese sentido. Primero, registramos nuestros barcos en la Europa del Pacífico Sur para poder pescar esa especie. Ese proceso ya se cumplió y ahora estamos estudiando cómo podemos hacer. Hemos, entre los dos equipos de proceso de mejora pesquera que estamos llevando adelante, que es el del atún y el de los peláicos pequeños, hemos hecho unos términos de referencia y estamos por contratar una consultoría para hacer un estudio a ver cómo nuestras embarcaciones pequeñas o de menor escala pueden convertirse temporalmente en ese espacio de tiempo entre junio y agosto para poder capturar esos animales. Entonces, si eso resulta positivo, que yo creo que sí, porque no tiene por qué no, eso sería un aporte interesantísimo, digamos, al sector pesquero y a las divisas de exportación del país. Estamos calculando que podrían darse unos 300 millones de dólares ahí. Entonces, así va eso, ¿no? El monitoreo satirital continúa y la... esa pretensión que nació a raíz de los barcos chinos de hacer crecer la reserva y todo, pues ese proceso también se cumplió a pesar de que nosotros dijimos que no tenía nada que ver porque los chinos vienen, se sitúan más o menos al sur oeste de Galápagos y la reserva que se terminó aceptando fue al noreste, la reserva de hermandad. Ese proceso también se culminó de manera exitosa en un diálogo constructivo, provechoso entre el sector pesquero y el sector público. Así que yo decía el día viernes que fuimos a Manta, este es otro tema que les quiero comentar muy interesante. El día viernes estuvimos en Manta para inaugurar las operaciones de una fábrica que maneja una tecnología inglesa para el reciclamiento de la basura marina, principalmente de los plásticos y de las redes. Entonces, al partir de esa materia prima, se pueden hacer... ahí me regalaron unas gafas muy lindas de material reciclado, unas gorras, chompas, ¿verdad? Entonces, yo decía en esa pequeña reunión, el sector pesquero últimamente solo le da al país noticias positivas y en eso estamos. Nosotros solo queremos hablar de cosas positivas. Por supuesto que no nos vamos a desentender de la situación del país y todo, pero nosotros damos noticias positivas. Fíjense usted, la reserva de hermandad, aprobada, la auditoría de la Dirección General del Mar, superada. Medidas de ordenamiento en la Comisión del Atún Tropical liderada por Ecuador, superado. Estamos a punto ya, a punto, si Dios quiere, este mes o a mediados del otro ya vamos a tener la certificación MSC para nuestro atún aleta amarilla y la segunda parte del año seguramente para nuestro atún skip ya. Eso va a ser una noticia enorme para el Ecuador. Entonces, eso también nos pone en una posición muy interesante de cara a los mercados porque ya hemos dicho también aquí en anteriores ocasiones, los mercados demandan productos del mar y crece y crece y crece la demanda, pero están pidiendo, aparte de calidad y precio, certificaciones de sostenibilidad. Y nosotros ya estamos por obtenerla. En el caso del atún, en el caso de los pelágicos pequeños, también estamos trabajando. Hemos pasado ya dos revisiones con éxito, nos han felicitado y pronto también seguramente llegaremos a un estado de certificación. Así que eso es lo que hacemos todos los días. Está bueno, Bruno. La verdad es que tenerlos a empresarios como ustedes, pues la verdad es que se sacan del sombrero. Le vamos a dar paso a mi querido compañero Alberto Quintana con más preguntas para usted. Adelante, Alberto. Gracias. Saludándolo al ingeniero Bruno Leone Pignataro, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería. Hablábamos más temprano, ¿no? Y lo bueno que es poder tocar estos tópicos, ¿no? Con la gente, en cambio, vinculada al sector camaronero a instancia de la realización de la Acua Expo durante esta semana en Bahía de Caracas, ¿no? Entonces son dos sectores que indudablemente dan buenas noticias. Y como usted decía, Bruno, no podemos evadir también los otros temas. Y como el sábado se cumple el primer año de la tarea en este periodo legislativo de la actual Asamblea, ¿no? Y en 15 días exactamente, en cambio, el presidente Lazo cumplió un año. Sí me gustaría escuchar unas líneas de reflexión de parte del presidente de la Cámara Nacional de Pesquería con respecto a estos temas. ¿Qué tanto se ha cumplido la tarea política, ¿no? Desde el ámbito político de la legislatura y en el ejecutivo. En momentos en que el país necesita una sociedad civil unida, un sector empresarial sólido buscando alternativas para ir derribando las dificultades y, por supuesto, actores políticos también que actúen con responsabilidad. Bruno. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Sí, muy importante. La verdad es que nosotros, pues, como empresarios, como actores de la sociedad civil, también tenemos todo el derecho del mundo de opinar sobre temas que salen del ámbito concreto de nuestra competencia, que es la pesca y ese tipo de cosas. A ver, mire, el mundo está experimentando unas situaciones muy duras, ¿no? Acabamos de pasar una pandemia, todavía no se termina de acabar, de China está otra vez cerrado, etcétera, etcétera, pero diríamos que estamos saliendo de eso. Ahora estamos con una guerra, ¿verdad? Entonces, entre Ucrania y Rusia, otros dicen que no es guerra, que es invasión, bueno, lo que sea, pero todo eso está trastocando, digamos, la vida de la gente en el mundo, ¿verdad? El problema logístico que se ha originado a partir de la pandemia y ahora con la guerra es terrible, ¿verdad? Y eso hace que los bienes y productos que no lleguen a tiempo, a los lugares, digamos, de expendio, la gente comienza a sentir escasez de algunas cosas. Se habla de que puede venir en el futuro una escasez alimentaria porque a su vez la uria y el potasio que se usa para fertilizar las tierras agrícolas, pues también viene de esa parte y puede haber ahí problemas. En fin, entonces, ¿por qué hago este primer antecedente, este contexto? Porque entonces Ecuador, que es parte del mundo, ¿verdad? Deberíamos, en vez de estarnos peleando entre nosotros, digamos, ver cómo nos unimos para poder sobrellevar este problema que es mayor. Entonces, usted dice, la Asamblea, ¿por qué no termina la Asamblea de resolver la norma legal que permita a las fuerzas del orden actuar como deben de actuar contra la delincuencia del crimen organizado? ¿Por qué? ¿Por qué? Si ellos son nosotros, nosotros, el pueblo, nosotros los hemos puesto ahí, nosotros somos los mandantes, ellos tienen que ir a hacer lo que el pueblo quiere y si usted mira las encuestas, el pueblo está preocupado por la seguridad. Entonces, ¿por qué no terminan de hacer eso, verdad? ¿Por qué se pasan peleando, tratando de sacar a uno, meter al otro? En fin, cuando deberían es de unirse, el ejecutivo y el legislativo a ver cómo pueden hacer mejores cosas para que beneficie a la gente. Eso, por un lado. Por otro lado, del lado del ejecutivo, el presidente cogió un país con algunos problemas, voy a analizarlo desde el punto de vista económico, con un déficit fiscal enorme, ha venido trabajando en el tema. A mi manera de ver, yo nunca estuve de acuerdo con los impuestos, lo digo con todo el respeto del mundo, inclusive en algún momento lo conversamos con el presidente en una reunión de empresarios. Yo nunca estuve de acuerdo con los impuestos, pero bueno, ahí están. Entonces, resulta que hemos llegado a una situación fiscal que se ha aliviado bastante y en buena hora, porque también estamos gozando de unos precios del petróleo elevados, producto del conflicto de Rusia con Ucrania, ¿verdad? Entonces, yo digo, la macroeconomía tiene que ser ordenada y tiene que estar sana. ¿Pero para qué? Para que esté al servicio de la microeconomía. Entonces, cuando eso no sucede, entonces ese objetivo no tiene ningún sentido. Y a mí me parece que eso es lo que está ahorita pasando. Quisiera pensar que una vez que se ha puesto, digamos, en orden esto, ahora viene esa segunda parte. Eso es lo que estamos todos esperando. El presidente ha hablado ya de un plan de inversiones de 14 mil millones. En fin, porque no puede ser posible, ¿verdad? Que el año pasado, cifras que las hemos visto todos, ¿verdad? En obras públicas se invirtieron 65 millones y en consultorías se gastaron 78 millones. O en fotocopias y encuadernamientos se gastaron 66 millones. Entonces, como que no hace mucho sentido cuando usted ve que, pues, lamentablemente es así. Hay hospitales que están cancelando las cirugías porque no tienen implementos y los medicamentos no están de manera suficiente. Entonces, ya es hora de poder hacer que esa macroeconomía estabilizada se ponga al servicio de la microeconomía. Yo espero que el presidente, pues, digamos, tenga un plan para eso. Seguro que así va a ser. Esa es la aspiración, ¿ah? Esa es la aspiración. Es necesario que eso se empiece a dar ya. Ese es el camino precisamente para que no haya distorsiones en la sociedad, ¿no? Verónica Lander. Buen día, buen día, Bruno Leone. Me voy a retomar las palabras que usted dijo, que este sector, como muchos otros, dan noticias positivas. Y veo que cinco empresas están a punto de lograr la certificación de MSC para la pesca de cerco de altún de aleta amarilla. Esto les va a permitir consolidarse en los mercados más exigentes del mundo. Y ahí vemos, pues, que estas firmas certificadas son NIRSA, Eurofish, Tree Marine, Servi Group y el grupo Yadran, que también, además, son socias pioneras de la Fundación para la Conservación de Atunes. ¿Qué significa esta certificación en cuanto a la generación de empleo, en cuanto a la industria pesquera y el país? Yellowfish tuna. Así es. Yellowfish tuna, sí. La MSC, que es la certificación de mayor prestigio del mundo para los productos del mar, la Marine Stewardship Council, significa que aquel producto que va con ese sellito, digamos, en la etiqueta, significa que es un producto que proviene de una actividad sostenible, donde se ha respetado la naturaleza, donde se trata de manera adecuada al trabajador y que su pesquería, en definitiva, es sostenible. Eso, en generación de empleo, significa poder mantener lo que hoy día hay. Porque, ¿qué es lo que pasa, verdad? Como el mundo está demandando eso, otros países también están haciendo esfuerzos para lograr ese tipo de certificaciones. Y si otros países lo logran y Ecuador no lo hace, pues el comprador irá a comprarle al otro. Y al comprarle al otro y no comprarle al Ecuador, pues vendrá el problema de que el operador o el empresario no podrá vender de mejor manera su producto y eso puede afectar al empleo que hoy existe, ¿verdad? Eso, como yo le decía hace un momento, para el Yellowfin lo vamos a tener, si Dios quiere, a fines de este mes o más tardar el próximo. Y para el Skid Jack, que es la mayor parte de nuestra pesquería, el 70% más o menos, para el segundo semestre del año. Eso será una gran noticia. Hoy en día, muy pocas flotas pueden decir que tienen certificación MSC. Pues Ecuador va a ser uno de los primeros y eso, como le digo, va a ser una gran noticia para el Ecuador y para el sector pesquero, por supuesto. Sí, yo, Bruno, solamente, como siempre hablando, el Yellowfish tuna, ese atún es muy cotizado en el mundo, ¿no? Se lo vende en restaurantes y te dice así, ¿no? Yellowfish tuna, así que enhorabuena. Yo me acuerdo perfectamente cuando comenzó lo de la tarjeta amarilla, ustedes se recordarán, Bruno tuvo la bondad de traernos a este señor de España, cuyo nombre no recuerdo, estuvo aquí. Juan Manuel Vietes, Juan Manuel Vietes. Se estuvo aquí en la cabina y nos dio una explicación. Mira, ha demorado dos años, o tres años, increíble. Fue octubre del 2019. Qué bárbaro. Al 20, al 21, casi tres años, casi tres años, lo recuerdo perfectamente. Solo una pregunta, ya después del análisis, Bruno. Me dicen que hay algunas empresas y también productores, cosas que a mí me gusta mucho, no solo hablar de empresas, sino de productores medianos, pequeños, que están sembrando algún tipo de pescado, pero tipo mar, tipo, a ver si está bien, tipo pargo, o sea, lo hacen en el mar, pero como piscinas de camarón, de ese estilo, Bruno. ¿Es esto real? A ver, primero decir que como el consumo de productos del mar crece y crece y la producción silvestre, es decir, la pesca salvaje, por decirlo así, está en una curva, digamos, casi aplanada. Y muy cotizada, y muy cotizada. Exactamente. Entonces, ese déficit entre la oferta y la demanda está siendo cubierto por la acuacultura y la maricultura, que es a lo que usted se refiere. Ecuador en maricultura es cero. Pero hubo un intento de hacer maricultura con una especie que vino, la trajeron de otro lado y fue un problema porque esa especie se escapó de las aulas porque alguien trató de robar y ahí esos animales salieron y esos animales eran depredadores, una alarma. Bueno, gracias a Dios no pasó mayor. Pero Ecuador no ha hecho nada de maricultura y ahí hay un mundo por hacer. Yo decía el otro día, por ejemplo, fíjese usted, dentro, obviamente, con todas las regulaciones y los controles de gas, dentro de las Islas Galápagos, se podría hacer un proyecto de maricultura para criar peces de mersales, peces de mesa como los que usted ha dicho, el pargo, la corvina y algún otro que por las temperaturas se dan en esas aguas, que podría ser fantástico. Y podría generar otros quién sabe cuántos millones de dólares a la balanza comercial del Ecuador. Eso aún no se ha dado. Si en algún tiempo hubieron unos cultivos duales en piscinas, cuando Ecuador entró hace muchos años en la Mancha Blanca y los camioneros para defenderse también cultivaban tilapia dentro de las piscinas. Entonces era un cultivo dual, había tilapia y camarón, porque podían convivir. Porque la tilapia es un pez herbívoro, no se come al camarón. Entonces podían existir, digamos. Convivir, coexistir. Exactamente. Pero yo no he escuchado que se esté cultivando pargo. Yo le decía en El Mundo, no, le decía porque lo leí en alguna revista en El Mundo y, por ejemplo, veía el Red Snapper, el pargo, increíblemente, que es tan sabroso y que no siempre hay. A ver, mire, yo he estado en cultivos, en granjas marinas en Baja California, que son, pues, ahí cultivan inclusive el bluffing. He estado en el mar Adriático, donde hay granjas marinas. Conozco que en Turquía las hay. En algunas partes, en Australia hay granjas marinas. El Ecuador tiene las condiciones para hacerlo. Hace falta alguna investigación que hacer, ¿verdad? Y yo decía que ahí el que tiene que dar ese primer paso es el Estado. Sí, señor. Generar esa investigación, generar el know-how y luego vender licencias para poder recuperar la inversión de la investigación y vender licencias a operadores independientes para que ya, una vez desarrollada la técnica, se pueda hacer esos cultivos. Que, ya le digo, en El Mundo, eso, y en eso, como son de ambiente controlado y todo, pues, son definitivamente sostenibles. Eso sería, eso se vende a unos precios increíbles. Sí, solamente, para pasarle a Javier y a Javier, rapidito. Debería ser el Estado, quizás con alguna universidad, tipo la SPOL o alguna universidad. Exactamente. Donde tuvieran un convenio y se hace un marco para de allí, con la academia, ¿no? Porque ellos tienen mucho de eso. Y de allí, para, como dice Bruno, venderlos a ellos. Yo vi, perdón que te interrumpa, en Cuba, en un pueblo que se llama Batamanó, criaderos de langostas al pie de las rocas, o sea, y son unos exportadores de langostas supremos en Cuba. Usted en Cuba encuentra toda la langosta del mundo. Bueno, esas cosas se pueden hacer, Ramiro, definitivamente. Y como lo ha dicho Eduardo, en conjunto con la academia, la escuela politérica tiene una facultad de pesca, ¿verdad? Entonces, bien podría ahí hacerse un lindo proyecto. Y creo que inclusive se podrían conseguir hasta fondos. Claro. Fondos de afuera, para este tipo de cosas que los hay, ¿verdad? Si tiene el aval del gobierno. Y podría ser una gran cosa. Podría ser una gran cosa. Porque lo importante es que el mercado está ahí. Yo siempre decía en las reuniones, nosotros no tenemos el drama de que tienen otras empresas de otro tipo, de otro sector, de vender porque el mercado está ahí y tampoco de cobrar, porque todo se vende con carta de crédito. Ahora, el problema puede surgir cuando se establezcan estas concesiones de espacios marítimos jurisdiccionales. Digo yo, problema, porque todo el mundo va a querer pelear por un espacio, pues, o no, ingeniero. Bueno, sí, pero eso así es como funciona. Y seguramente habrá una lista de requisitos, ¿verdad? Y el que los cumpla, pues, tendrá que, tendrá derecho a explotar eso dentro. O sea, es un poco la figura esta de la administración delegada, qué sé yo, algo así, ¿no? Pero, este, hay que darle la vuelta, hay que estudiarlo, ¿no? Y no inventar el agua tibia, sino hacer lo que hacen otros países, ¿no? Sí, ese creadero de maricultura es importante. Usted ya habló. ¿Qué pasó? ¿Quién le... A usted dijo Javier y Ramiro. Es que si son... Debería que este nomás en la casa, nomás tú. Perdón, perdón, Bruno, es que este hombre se altera ahí cuando lo ve usted en pantalla. Este hombre. Vea, los creaderos, la maricultura, lo único que permite, una de las cosas buenas que permite es evitar también las vedas. Hoy estamos en veda de pulpo, ¿ya? Que a la primera vez, creo que yo en la historia, y usted eso no puede... La he escuchado por fin, porque se estaban pescando unos pulpos muy pequeños, del porte de Alberto, chiquitos así, ¿ya? Y usted cuando va a Europa, ve los pulpos de dimensiones gigantescas. Entonces, ¿esto va bien esta época de regulación? ¿Qué más debería ponerse en veda, Bruno? A ver, el IPIAP, que es el Instituto Público de Investigación de Acuícola y Pesquera, es el que tiene el estudio de todas las especies bioaquáticas, digamos, del Ecuador, porque el Ecuador, como es un país biodiverso, tiene una diversidad importante en productos del mar. Para aquí, por ejemplo, en el Perú, cuando ellos hacen sus análisis, ellos solamente analizan y estudian la anchoveta. Nosotros tenemos la macarela, la pinchagua, la carita, la hojita, en fin. Entonces, todos esos animales necesitan ser manejados, esqueramente hablando, de manera técnica. Y todos, en su momento, amerita una veda o algún tipo de control. Por ejemplo, hay veda para el Dorado, hay veda para el Chubueco, hay veda para el Atún. En fin, o sea, eso es un tema que se discute a ese nivel. Y lo que pasa es que el IPIAP está desfinanciado, lamentablemente, y necesita... Y mire, en Chile, el presupuesto del Instituto de Investigación de Pesca de Chile es como de 35, 38 millones de dólares. En Perú, igual. Aquí el nuestro no creo que llega al millón de dólares. Qué bárbaro. Siendo la pesquería un producto que nos da tantos. Y ojalá, también otra, el IPIAP no debe quedar en Quito, me imagino que debe quedar en Guayaquil, en Manta... No, está en Guayaquil. Ah, es bueno, güey. El anterior Instituto Nacional de Pesca, ahora se llama IPIAP. Está en Guayaquil, no, pero... Ahora sí, nunca había escuchado yo ese organismo. Cambian los nombres, no más, pero no cambian los presupuestos. Cambian los nombres, no cambian nada más en este país. No hay nada, no hay investigación en nada. Por eso es que estamos... En el barrio del Astillero, en la calle Leta Mendi. Correcto, ya. Y la empresa eléctrica, por la empresa. Un poquito más allá. Bruno, agradecerle. Creo que hemos peinado la situación, creo que hemos peinado la situación porque hemos hablado realmente de cosas importantes, los conceptos de un empresario, del presidente de la Cámara de Pescaría, que además entiende política. Esto es importante, ¿no? Que entienda las dos cosas y un hombre que trabaja, da mucho, genera empleo, como es usted, hermano. Y luego el tema de los valores, de lo que exporta, los 19% que le contestó a Jaime, que se supone va a crecer. Y luego terminamos hablando, como siempre en esta mesa, cualquiera puede comentar o dice que puede comentar. Hoy día viene un bobo por ahí, un sambo, y dice, sí, comenta. Y se queda en el comentario, bueno o malo, no lo critico. Pero pocas, son los medios, somos los medios que damos y hacemos propuestas concretas. Y aquí hay una. Hacer lo que decía Bruno León, con la academia, que es la que dije yo, para poder vender, después el tema de la maricultura, que podría generar trabajo, logística y exportaciones en favor del país. Mire que el sector privado, y lo conversábamos con la directora ejecutiva de la Cámara de Acuacultura, hoy con el ingeniero Bruno León, el presidente de la Cámara Nacional de Pesquería. Ningún sector de esta naturaleza, como la acuacultura y la pesquería, han tenido acciones negativas en este país. No de ahora, ojo, estos sectores, toda la vida, desde que yo tengo uso de razón, en esta profesión, toda la vida han generado acciones positivas. El problema son los gobiernos, así de sencillo. Eduardo, además de que... Ah, perdón. Queridos amigos, solo comentarles, en función de lo que están diciendo, dice, pesca y acuacultura. El año pasado fueron 7.230 millones de dólares en exportaciones. Casi el 40% de las exportaciones no petroleras. Un aporte importantísimo a la balanza comercial y a la economía del país. Y se lo voy a preguntar a usted también. El tema de la seguridad o la inseguridad es un problema serio. El sector camaronero gasta 70 millones de dólares anuales, ingeniero. No sé cuánto gasten ustedes, pero por ahí andan también. Más también, más también, más también, mi querido Javier, más también. Es un problema serio, es un problema muy serio. Usted sale a trabajar y... No quiero comentar mucho por aquí, pero realmente tiene que ir con mucho cuidado. Es verdad. Con mucho cuidado. Mire que ahora, inclusive, yo, por ejemplo, a veces me tengo que movilizar para ir a la planta y adquilo helicópteros. Veo una cantidad de helicópteros ahí. Son helicópteros que los camaroneros, por ejemplo, han tenido que comprar para poderse mover porque la seguridad es un problema. Con 70 millones, mi querido Eduardo y ingeniero Bruno León, se pueden invertir en muchas otras cosas más. En vez de tener una pacificación. Está bien que se inviertan, qué sé yo, 5 millones de dólares en seguridad. Está bien. Pues 70 millones o más. Oye, es de locos este país. La seguridad es costosa. Sí. Pero, a ver, es que no... Es que es tecnológico, Eduardo. Es que la inseguridad... No, no, la inseguridad... Tú sabes lo que significa no solamente lo que ellos ponen billetes para... Lo que le roban la mercadería. Claro. La pérdida que significa... La merma, la merma. Es impresionante. Me decía un querido amigo, un gringo que vivía... O sea, ecuatoriano gringo, vivió 40 años allá y volvió. Tenía su ilusión de volver. Me decía el otro día, con dolor, estábamos en una comida, estaba mi papá, estaba él. Me decía, ¿cómo pueden vivir así? ¿Cómo? Pensando que los pueden asaltar, que pueden robar, que pueden cogerse en la casa, una casa entrar y matar. O pueden... ¿Cómo pueden vivir así políticamente? Con inseguridad jurídica, con el que pueda venir cualquiera de los que hizo lo que hizo. ¿Cómo pueden vivir así? Me dijo, yo estoy pensando en regresarme. Así me dijo un amigo muy querido que tiene 10 años acá. Y claro, la estabilidad sí cuenta, ¿no? Cuenta mucho, ¿no? Ojalá que el presidente pueda poner, y el gobierno puedan poner algo de orden en este asunto, en todo. Y los estamentos del Estado, porque, como bien decimos, Ramiro, sin seguridad jurídica, sin seguridad jurídica, no hay nada. Es correcto, Eduardo, es correcto. Bruno, muchas gracias. Agradecerle que siempre nos trae buenas noticias, y para que de vez en cuando traiga una mala, debería contratar a un asambleísta por ahí para que les ayude. Oye, Bruno, bueno, bueno, yo sé que ustedes... Oye, pero, pero, ¿sabe qué? Pero, pero, miren si usted, no sé, ¿no? En nosotros, el otro día me escribía con, no sé, creo que ya no es legislador, con Lenín Plaza. Él fue el presidente de la mesa de la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea cuando fuimos a trabajar el tema de la ley, de la nueva ley de pesca. Y encontramos un ambiente, expusimos nuestras cosas, encontramos un ambiente importante, y la ley se aprobó por unanimidad en la Asamblea. O sea, no sé, ¿no? Ahí es para reflexionar, porque un tema importante como ese, todo el mundo se alineó. Entonces, ahora tenemos un tema importante de la seguridad, que bien, bien planteado, ¿verdad? Debería unir a todo el mundo para que reformen la ley en lo que cabe, y resolver el problema para que las fuerzas del orden actúen como deben de actuar. Correcto. Sí, señor. Eso es un llamado que le hacemos a los asambleístas, por Dios. Muy bien. Ingeniero, agradecerle. Gracias. ¿Quién gana el Clásico, Brunito? ¡Epa! ¡Emelec! Vaya, ahí nos vemos. Ahí nos vemos, ingeniero. A ver, ¿quién trae la apuesta? ¿Quién trae la apuesta? ¿Quién trae la apuesta? Entre la apuesta. Pero, Ramiro, dile cuáles son las condiciones de la apuesta. Vea, si gana Emelec, pagamos nosotros. Si gana Barcelona, pagan los emelecistas. Y si empata... Con gusto. Bolones y café. Bolones y café, nada más. Y si empata, y si empata, rápido. Y si empata, paga el abogado Mendoza a todos. A todos. Ya, pues quede yo. Listo, listo. Ya, prometo. Un abrazo. Apostamos unas 20 libras de atún. Sí, señor. Ya. Ok, antes de ir a... Antes de ir a...